Bueno chicos, como les dije en el video anterior que iba a reaccionar el primer top de los rituales de creepypastas, déjame decirles una cosa chavos, encontré este video que se llama anécdota aterradora en juego de Hitori Kakurembo. ¿De qué se trata? Si ustedes han visto el ritual de invocar a un muñeco que se convierte en una persona real, bueno vinculado a una persona, bueno como si fuera Chucky pues en resumen, pero qué pasaría si este juego fue practicado en la vida real y fue grabado con pura evidencia completa, así que aquí está la evidencia completa, esto va a ser algo horroroso y terrorífico porque alguien lo ha practicado y casi murió, supuestamente que es real o falso, no se sabe, así que acompáñenme a ver este video, así que prepárense, pónganse cómodos, no sé qué va a haber en esta, no sé qué va a pasar pero, let's go. Hemos escuchado de las consecuencias que existen por usar un tablero Ouija, pocos saben sin embargo que este no es ni por asomo el juego más peligroso en su estilo. Japón siempre se ha caracterizado por ser muy liberal respecto a estos temas, lo que para la civilización occidental es un tabú para los nipones, es mucho más permisible. Quizá eso, en relación con su cultura profundamente espiritual, ha dotado a su folclor, a su idiosincrasia, de algunos de los juegos más profundos y terroríficos que existen. Tal es el caso de Hitori Kakurembo, ritual que se supone que, si haces bien, hace palidecer a cualquier experiencia con la Ouija. Se juega de la siguiente manera, debes agarrar un muñeco, con un cuchillo u objeto punzante, quitarle todo el relleno del cuerpo y reemplazarlo con arroz, alimento que para los japoneses tiene un íntimo enlace espiritual. Deberás cortarte las uñas y colocarlas dentro junto al arroz y después coserlo de vuelta. Se supone que todo esto creará un nexo contigo. Pero páginas de espiritismo japonés indican que, para que dicho nexo sea aún más poderoso, si eso deseas, puedes añadir también un poco de tu propia sangre. Llena tu bañera de agua o, en todo caso, usa un recipiente lo suficientemente amplio. Añade una pizca de sal. Hecho esto, ponle nombre a tu muñeco. A las 3 am, deberás repetir 3 veces la frase, es el turno D, seguido de tu nombre. Toma el muñeco y colócalo en la bañera o recipiente para que se empape. Déjalo ahí. Ve y apaga todas las luces de tu casa. No dejes ni una encendida. Si necesitas una fuente de iluminación, usa sólo tu teléfono celular. Deberás tomar entonces el muñeco y exclamar. ¡Te encontré! Agarra el mismo cuchillo u objeto punzante que utilizaste para abrirlo y clávaselo hasta atravesarlo por la espalda. Deposita el muñeco donde estaba antes y pronuncia de manera clara. Ahora es tu turno. Hecho esto, debes esconderte rápidamente. Haz de quedarte ahí, en ese escondite. Procura que no sea tan fácil encontrarte. Todo con las luces de la casa completamente apagadas y sólo acompañado o acompañada por la luz de tu teléfono. Si prestaste atención a mis palabras, si seguiste las normas, entonces sabes exactamente qué está sucediendo. Acabas de concederle el turno al muñeco para que se levante y comience a buscarte. Y si eres lista o listo, sabrás que se supone que la regla sine qua non dicta que si te encuentra, te va a devolver el favor. ¡Aaah! La única manera de terminar el juego es repetir tres veces en voz alta, yo gané y encendé rápidamente la luz. Si revisas YouTube, vas a ver que hay videos de muchas personas que han jugado Hitori Kakurembo y una gran parte de ellos dice haber vivido experiencias cuando menos desagradables amén de sentir un terror muy especial. Sin embargo, en la profundidad de YouTube existe un canal llamado como El Juego Hitori Kakurembo abierto por una chica llamada Sara con la única y exclusiva intención de dar a conocer el video que grabó jugando experiencia que ella asegura le cambió la vida para mal. Te voy a presentar por primera vez la versión subtitulada en español. El metraje que Sara asegura es completamente real. Ella subió dos videos adicionales dando explicaciones de lo que pasó y de experiencias posteriores que sufrió como resultado de la experiencia. Obviamente estos videos están en inglés, pero si quieres verlos y darle una visita a Sara que hace más de tres años no ha vuelto a subir nada abajo en la descripción te dejo los links directos. A continuación te presento una versión editada de lo que ocurrió. All right, my name is Sara and this is my attempt of Hitori Kakurembo. I found out about it on my Tumblr, my horror blog. And this is fuzzy. So, Sara is at first, Sara is at first, Sara is at first. 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 Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I found you. I found you. Ahora el muñeco va a perseguir esta mujer para matarla. Acá van a invocar a Chucky o Robert, el muñeco. My knife here. And there. So, Fuzzy is at, fuzzy is at, fuzzy is at. Muy bien. Ella ha firmado su propia sentencia de muerte, pero ¿por qué hacerlo? ¿Pero por qué? Bueno, esta mujer no sabe el lío que se ha metido. Fuego. 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 Gracias por ver el video 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 No se sabe pero esto me No crean o no Mis emociones se han vuelto más alto Porque se escucha Gracias por ver el video I win I win I win I win I win ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde estaba yo? ¿Vieron eso? O sea, ¿ustedes vieron eso? O tal vez el espejo O no se sabe pero... La madre me duele el oído Bien cabrón Me duele el oído Sara juró por su vida Que este metraje es completamente real Que su experiencia fue auténtica Que estaba completamente sola en su casa Y que todas esas cosas le ocurrieron Si tuviste algo más que yo no Por favor sírvete de sacarle fotocaptura Y mostrármelo Ella aseguró en dos videos posteriores Que jamás encontró al oso de peluche De ser real esto Sin dudas Hitori Kakurembo Es un juego extremadamente peligroso Si se hace bien Da luz verde pues A la pregunta más importante ¿Tú Te atreverías a jugarlo? No sé si en verdad El video es real o falso Pero vaya Sí me dolió mucho el oído ¿Ustedes qué piensan? La verdad Ese es un poquito de screamer Algo así El espejo ¿Dónde estaba el muñeco? ¿Dónde está? Tal vez se huyó Tal vez se escondió O no se sabe Tal vez Es una broma de mal gusto Pero Uff Vaya vaya Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que a ustedes les hayan disfrutado Espero que a ustedes les hayan gustado Denle like a este video Comparte con sus amigos y familiares Ay Dios mío Esto me ha llegado muchas emociones Vaya vaya Pero bueno chicos Espero que estén Pasándolo bien Espero que estén muy bien Si ustedes quieren que yo haga más video reacciones Sobre videos de horror De terror Háganmelo saber Nos vemos chicos Cuídense Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!